...de definitiva a esos expedientes, era una gran problemática que lo hemos presentado y que hemos expuesto a nuestras inquietudes con el Ministerio y nos pusimos a la carga a trabajar en el desarrollo de este código. Para lo cual se necesitó un grupo externo con el apoyo de provincia, acá quiero agradecer a Marcelo, que fue parte de ese equipo externo el cual desarrolló lo que próximamente vamos a estar viendo en la pantalla. Ese grupo de trabajo realmente hizo toda una investigación, una historia de lo que es Cristina Rodríguez, cómo fue creciendo año tras año con las problemáticas que se fueron desarrollando desde los puntos de vista industriales, comerciales, desde el ambiente, el desarrollo urbanístico, las condiciones, digamos los condicionantes que tenían esas ordenanzas, por dónde eran los lugares que venían creciendo en forma espontánea, digamos, teníamos también una situación que se viene produciendo ligado al distrito de Moreno, ¿no es cierto?, cómo venía creciendo exponencialmente toda esa situación y las demandas que venían generando. Entonces pensamos que teníamos que ordenar esa situación territorial, ordenarlo desde la vista legal, ¿no es cierto?, y era necesario la creación de un código de significación para aquellos inversores, aquellos industriales que quieren venir a radicarse a General Rodríguez, que quieren invertir, lo puedan hacer en espacios que nosotros consideramos que van a ser, digamos, parte de este ordenamiento, para poder también pensar en el desarrollo de la accesibilidad, pensar en la conservación de aquellos espacios como la reserva natural, que también estamos trabajando para esa conservación desde los ámbitos legales, mediante ordenanzas, y que ese desarrollo se produzca en forma natural, pero también sabiendo hasta dónde podemos desarrollarnos en forma ordenada. Y ese trabajo se llevó casi un año, ¿no es cierto?, de que empezamos de la parte formal, con una ida y vuelta con la gente de provincia, con las condiciones, con los condicionantes de los cuales también tenían que afectarnos, y creo que llegamos a un producto realmente final, que nos va a dar paso para que General Rodríguez crezca en una forma ordenada dentro de 15, 20 años, que sirva no sólo para esta gestión, para la gestión que viene, para el futuro, ¿no es cierto?, queda abierto, queda abierto para que pueda tener algunas modificaciones, pero siempre con un norte marcado, eso es importante, pensar el General Rodríguez que queremos, el General Rodríguez que necesitamos, y de esta manera, así como venimos pasando año tras año de que asumimos, más gente decide radicarse en General Rodríguez, desde lo residencial, hasta lo industrial, lo productivo, y es muy importante, ¿no es cierto?, para nosotros, como gestión, para poder tener, digamos, ese acercamiento con aquellas personas que vienen a invertir, y no estar haciendo excepciones a la regla, sino que meterse y decirle, bueno, tu lugar para lo que vos querés desarrollar es este, estas posibilidades se te pueden brindar con estas normativas, y eso fue lo que ordenamos, ¿no es cierto?, el General Rodríguez tiene que crecer en una forma ordenada, tiene que crecer en una forma, digamos, lineal, como se viene desarrollando, no con distintos, digamos, satélites de desarrollo, sino que tiene que haber zonas para no invadir, digamos, los derechos de otros, ¿no es cierto?, por eso es importante ordenar desde lo territorial, y así lo pensó Mauro, así lo pensó, nos bajó la directiva a nosotros, y así lo trabajamos. La verdad que celebro este día, celebro este momento, celebro que estén ustedes acá, acompañándonos para esta presentación, que va a ser interesante para ustedes, va a ser, digamos, bienvenido para nosotros, que nos puedan hacer consultas, y que podamos desarrollar un General Rodríguez como queremos y como lo deseamos. Muchas gracias. Gracias.